¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, raza? Pues, ¿qué creen? Empezamos con este día de desfile, día de carnaval aquí en Guamuchil, día martes. Ya nos andamos preparando con todo. La plebada, Bochela Rosca y su compa La Bestia Tim para empezar este recorrido. Ya nomás como vienen estos chabalones. Recuerden que ahorita que cae la tarde, empieza la noche, estos carros empiezan a brillar, empiezan a hacer su show, las luces que traemos, bien decorados los bochitos. Así que, mi raza, vamos adelante. Acompáñanos, acompáñanos. ¡Ay, mujer! Hasta el último, pero que brille. Puro DistribuClean. ¡Oh, puro producto DistribuClean, raza! Ahí viene esta plebada, ya lista para empezar este cotorreo. Aquí viene la Maribel Guardia. ¡Ea, ea! Míralo, ahora sí. A gusto, padre. Empezan con este cotorreo. Tiene la plebada. ¡Vámonos! Iniciamos recorrido Carnaval Guamuchil 2024. ¡Halao! Bueno, mi raza, pues ya venimos aquí en la Super Bestia, donde le vamos a llevar todo el cotorreo que vamos a agarrar desde arriba del carro, porque acuérdense que vengo manejando, vengo grabando, vengo en todo. Así que, empezamos con todo este Carnaval. Ahí viene los compañeros. Ya está queriendo enfermecer. Ahorita, perdiendo las luces, ya se va a ver bastante feliz. La gente va a llevar la plebade. ¡Aca y allá! ¡Ahí nomás! Puro YouTuber, puro influencer. En este Carnaval de Guamuchil. ¡Vámonos! ¡Esto! Puro YouTuber de Guenacan. ¡Aca y allá! ¡Chau Steve! ¡Gracias por acompañarnos aquí en Guamuchil 2024. ¡A! ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡La bestia de Sonora! ¡Viene con casa llena! ¡Ay no más! ¡A disfrutar del recorrido! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos empezando! ¡Ya viene fallando el primer carro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué nueva que nosotros! ¡El primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos cuadras llevamos! ¡Ya falló el primero! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vamos haciendo esta gente? ¡Qué bárbaro! ¡No hay seriedad! ¡Qué barbaridad! ¡Apenas Lolo no falla! ¡A Lolo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uno! ¡Puros personajes! ¡Mi compañero Chanel! ¡No le puede faltar la foto! ¡El recuerdo aquí con los rochitos también! ¡Todo! ¡Eso! ¡Channel! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Eso! ¡Puros personajes raza! ¡Estoy lleno! ¡Eso lleno lleno! ¡Eso lleno lleno! ¡Es impresionante que hay aquí! ¡Y todavía no entramos a la Rosales! ¡Así que espérense! ¡PKeep hang密! ¡Pikle! ¡MBírate! ¡Piestele! ¡Pistele! ¡Pistele! ¡Piestele! ¡Pitele! ¡Báil! ¡Báil! Puro panadería San Miguel Puro panadería San Miguel Es todo, es todo raza Buen ambiente, buen ambiente de la gente por aquí por este recorrido Puro panadería San Miguel Está muy cerrada la calle Pues aquí nos la venimos rifando También jalamos los robuchitos que no atraviesan los niños Están tallando con la raza porque están muy 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 adentro Está muy cerrado aquí mi hermano Ahora jala la bestia Ya no me traen jalando Éralo, éralo Estos marques no se pierden una Es que los boroteros hombre Vámonos Echquense Sí hola bien atento al carnaval a la familia disfrutando de este recorrido vámonos aquí está la levada de macasa compa walbert ahora vengo apuchando yo mire mira lo que viene aquí a la computadora a cambiar no muy guayado el campeón que no lo conocía toma este plebero que el borratero son hombres quieren dulce quieren el bacharros al bacharros y hubo que hubo raza cómo anda todo bien ahora quiero salir en el vídeo ahora sí va a salir en el vídeo puro aguilar aquí vámonos ahí viene la reina del carnaval al hombre no chiquito 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 aguantillito aguantillito ahí viene la marihuana guardia ahí viene la marihuana guardia la marihuana guardia ay 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 chiquitita chiquitita ya he jajajajajajajajajaaa es de tuyito ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué tal? Carnaval, Cumbuchi, 2024, raza. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí la coma! ¡Mira, cómo lo traigo a tu compadre! ¡Ahí lo traes! ¡Los traigo pegados como un perrito! ¿Qué le pasó? ¡Ya nos prendió! ¡Ahora venimos! ¡Ya que te lo fuiste, tío! ¡Así es! ¡Muchas gracias! Un gol lente que ha parido de Sinaloa la psicodráfica de Samuel Insulza es el director del ejemplo de la Olga Ponce Santa ¡wíganos en eso! ¡Muchas gracias! ¡Me voy a encontrar otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Hala, hala, 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 hala! eso eso venimos ¡En el paso, venimos! ¡Vámonos, gente! ¡En el paso avanzamos! ¡Pase siempre, camino! ¡Vamos a un nuevo! ¡Vamos! ¡¿Dónde están los campeones? ¡Los camasos! ¡Hombre, raza! ¡Esto está peor! ¡Cabe está peor! ¡Qué es el tío! ¡Éralo, éralo! Continuamos, continuamos, continuamos con este cotorreo, carnaval, cuba mucho en el 24. ¡Hombre, trae una chorrera aquí después, atrás del carro! Andan tirando automatizantes los de DistribuClin, tienen con todo el hotel. ¡Vamos, ahí venimos todavía jalando al Poderoso! Una pequeña falla y pues no hay chance de andarle moviendo, andarle buscando. Así que vámonos, todo el recorrido lo hemos ido jalando. ¡Aguas con el Tigre! ¡Córrenle, córrenle! ¡Viene muy serio Lolo! ¡Viene muy serio Lolo! ¿Qué le hiciste a Lolo? ¡Aguas con el Lolo! ¡Aguas con el Lolo! ¡Aguas con el Lolo! ¡Aguas con el Lolo! ¡Vamos! ¡Un saludo para mi compa Ricardo! ¡Fan seguidor de la Bestia Team! ¿Te gustan los bochos? ¿Eh? ¿Te gustan los bochos? ¡Si! ¿Y el carnaval? ¡Si! ¡Eso es todo viejo! ¡Ale! ¡Un saludo vato! ¡Córtese bien! ¡Estamos! ¡Vamos! ¡Un saludo para Felipe! ¡Que anda en el carnaval con los bocheros de la Rosca! ¡Es sobato! ¡Eso es todo viejo! ¡Eso es todo viejo! ¡Eso es todo viejo! ¡Eso es todo viejo! ¡Bueno ambiente! ¡Bueno ambiente! ¡Vamos! ¡No hay ambiente! ¡No hay ambiente! Se viene quemando el camión de enfrente pero bien prendida la raza ¡Ya los Se viene quemando el caballero con los banners! ¡Ahí las 3 garras marcas! ¡cules Ben! ¡Eso es todo viejo! ¡Vamos! Dolores toquen los chicos del abuelo! ¡Eso es todo viejo! ¡Gracias men trying esta para integrar la changedpech-a! ¡Colchodzi! ¡Gracias! 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 ¡Ahí viene Felipe! ¡Ahí los traemos! ¡Que se diviertan! ¡Ahí el cochi! ¡Ahí el cochi! ¡Acaba de agarrar con piloto! ¡Gracias! 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 ¿Han perdido el caliente? Sí, han tratado todo lo caliente aquí ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Vámonos, pues así estaba esto viene la súper bestia renovada, que gracias a Dios no falló, no falló aquí venimos jalando mi compa Luis de DistribuClean viene el presi, Filipín Se aventó los tres días de recorrido el vato Viene mi compa Hernán Con las luces blancas Luciendo macizo Su bochito Viene mi compa Juan Luces verdes Bien llamativas Viene Lalo Lalo En el super bocho de Macasa Que nos hizo un gran favor Al prestarnos el bañito Porque pues estaba muy largo el recorrido Compame Con las luces rosas Viene mi compa Julio También con sus luces rosas Y finalizamos Con mi compa Chul Que apagó las luces Pero aquí viene con Lalo Bueno mi raza Despedimos el video Ya con todos los compañeros Bochero de la rosca Se la aventaron Y bastante bien Estamos listos para la que sigue Donde nos piten Ahí estaremos Ánimo raza Ánimo raza Ánimo raza Nos vemos Nos vemos Bochero de la rosca Bochero 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 Nos fuimos Nos fuimos ¡Suscríbete al canal!